Sé que es muy tarde para hablarle Que está cansada de escucharme Que le digo y que le cuento de mi amor, de mi dolor Sé, ella no quiere hablar conmigo Pero sé que si le habla a usted Tal vez quiera verme otra vez Dígale que sin ella yo me vuelvo loco Que me estoy muriendo poco a poco Que me hace tanta falta su calor Dígale que jamás yo quise hacerle daño Que le juro por Dios que la amo Dígale que siempre la adoré Sé que es muy tarde para hablarle Que está cansada de escucharme Que le digo y que le cuento de mi amor, de mi dolor Sé, ella no quiere hablar conmigo Pero sé que si le habla a usted Tal vez quiera verme otra vez Dígale que sin ella yo me vuelvo loco Que me estoy muriendo poco a poco Que me hace tanta falta su calor Dígale que jamás yo quise hacerle daño Que le juro por Dios que la amo Dígale que siempre la adoré 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 Gracias por ver el video.